Fracasas cuando intentas mirarme con espadas desde el vidrio de tus ojos ungidos con cerveza Tu mirada es un ancla, no un torpedo, y en ella se detienen a beber los soldados cada vez que la lluvia les arruina el recuerdo Fracasas cuando quieres con tus manos de huérfana arrancarme a pedazos los sueños de la boca Tus dedos son el viento que corrige la albahaca y sutura las dudas que nos impone el vértigo Fracasas cuando pides con esa voz de madre de los lirios que llore y que me hunda Tu voz no mata nada, tu voz es el aliento que salvará la Antártida ¿Qué pasa en esta foto de mi infancia? ¿Por qué si en su furiosa disciplina la guerra masticaba cada esquina? No aparece el dolor ni la distancia Lo que flota es un barrio en su fragancia de canonización y naftalina Y un déjà vu de pueblo con su andina costumbre de ignorar a la ambulancia Uno encuentra la aguja entre las pajas cuando el alma decide por el cuello Y descubre entre púas y mortajas las alhajas o al menos su destello Nadie limpia el recuerdo con navajas Nadie quiere jamás soltar lo bello ¿Qué quieres que te diga papá si no este charco? ¿Que me he reconciliado con el dios de los mártires Y que he dado por buena su lámpara de culpa Y que he puesto la carne vulgar de mi mejilla Para que su indolencia vulgar la use de alfombra? ¿Quieres acaso padre que te hable de la patria con violetas? La patria es cosa mala papá Mala y absurda Solo se dice patria si se dice frontera Y sabemos de sobra cuánto polvo hay en eso Soy un hombre con manos Y las manos se usan Me enseñaste con besos Para abrazar el lápiz Y dibujar la H delante del hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!